hola chicas y chicos bellos bienvenidos a mi canal otra vez a nuestro canal pero ahora estoy yo sola voy a estar haciendo un vídeo get ready with me con mi banda playlist so si quieres ver como me maquillo y escuchar un poco de banda conmigo keep watching como pueden ver me acabo de salir de bañar así que voy a hacer todo un look para ustedes voy a hacer videos de tiktok se me estoy arreglando solo para eso quien más hace eso porque yo sí ahorita me voy a poner un poquito de spray siempre me pongo esto en mi cara y este es un tonificante energizante no soy y se siente tan refrescante tu cara y después me pongo mi moisturizer de dayglow estos productos chicos son lo mejor la verdad mantienen mi piel súper 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 bella radiante extravagante y siempre me hago en el cuello no sé si es algo que tengo que hacer o no lo sé pero solo me gusta hidratar mi piel miren qué bella un poco de pecas pero pero vamos a empezar primera canción que escogí es una antigua banda machos se llama a capa y espada déjame maquino con mi esposo no me trata bien para cantar esta canción a capa y espada está muy fuerte lo que hago para detener mi perro mi pelo agarro un boi ten seco seguida canción chicos leña de pirul Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vales tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejas? Y me dejes vivir en paz Pobre le servirá Siguiente canción se llama Hasta la miel amarga Soy lo que hago de Atom Foundation Esto todo es drugstore, makeup, pinturas de la tienda No es casi de marca Tengo de marca pero no voy a hacer nada especial Toma pinta con esto ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida Si tú me marcharas? ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi vida? Amor, si para que yo te amara Te amaras a la muerte Aunque me condenara Acaba Cuando se acaba el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas Y ya que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina Hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos Mi cielo No podría soportarlo Ahora una clásica El columpio Los rieleros del norte Creo Los rieleros del norte Sorry guys Yo siempre mojo mi brocha Con mi ¿Cuántas veces? Te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a quedarte En la calle Tirada y perdida Perdiendo tu vida Yo te dije Piensa lo mucho Ya lo sé Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Siguiente canción Si ni parientes somos Ni parientes somos Los tigres del norte Yo soy una alma vieja Porque me encantan Las canciones viejitas Y hoy cada vez Ya me terminas No ves esta canción Miren chasín Este cariño ardiente Como el fuego Si siento que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono? Si ni mientes somos Lo mismo a mi verdad Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se regalan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí La verdad que los tigres del norte Estaban muy dolidos Porque Seis pies boca abajo Y esta canción Wow Y te vas a quedar queriendo Chiquitito Esto es más del recodo Si te regalas Quien te quiera Porque yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Aunque Que quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que esto Amor Que me hace daño Me pagabas con engaño Y por eso mi amorcito Con la misma Te pagué Y obviamente No puede faltar Una de Kenny Rivera La diva de las divas La potra de la potra No la escucho mucho Pero esta canción Sí me gusta Y el olvido No ha llegado Ya me salga A la iglesia Puse un santo Puse un santo de cabeza Y el olvido No ha llegado No ha llegado No ha llegado No ha llegado Mi mente No te olvida Te extraño No ha llegado No ha llegado Si no me quieres No ha llegado 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 Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar, no me dejaste defenderme Me giraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Me gusta broncear todas estas partes de mi cara Que es mi frente Mis calcetes Y refinar mi cuachado Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que esta caricia tú y nadie más Ahora es banda MS, tengo que colgar Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Me hubiera preferido decirlo en persona Porque eres así Porque eres así No te deseo más de corazón Te digo De ese interior De que me sirvió Yo no merezco ser según nación de nadie Y todo esto Aquí yo soy el responsable Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ahora vamos a escuchar por este amor Banda MS Y creo que ya vamos a terminar con esta canción Chicas Porque ya Pero termino también yo Y ahorita lo único que voy a hacer Es ponerme mis extensiones Y acomodarme mi pelo Pero ya mi maquillaje Mi maquillaje ya está listo Amar de más Porque siempre es un error Y aquí andas todo Terminando lo que sientes Maldiciendo a quien más quieres Con guitarra y vino La idea de amor más duele Este soy yo Te engaño Me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte De mi alma y de mi mente Por este amor Que se enferrué en mi corazón Por Dios que estoy pecando Pero de buena su gente La mala mañacha La mala mañacha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor Que se enferrué en mi corazón Con que cara presumo Si se da cuenta La gente Que sobrevivo Con las limosnas Y el cariño Que según tú A mí me tiene So esto fue todo por hoy Mis chicas bellas Espero que les haya gustado Este video Yo la verdad me divertí mucho Haciéndolo Cantando canciones hermosas Si les gustaría Que hiciera más videos así Denmen un like No olviden suscribirse Y comentar Cuál canción fue tu favorita Y qué playlists Qué canciones les gustaría Escuchar para la próxima Así sea Reggaetón Cumbias Rancheras De sufrimiento Rancheras Que te llegan al corazón Así que todo Entonces chicos Aquí déjenme en sus comentarios Si quieren escuchar next Y ahí los miro A la próxima